¡Hola a todos! A una nueva cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. Yo soy Pilar Cuellar y hoy vengo a hablarles de una emoción muy importante. Pero antes, quiero que invitemos a nuestros amigos. Miren, allá están. Llamémoslos. ¡Sofi! ¡Vamos, Sofí! ¡Vamos, Toby! Acá están nuestros amigos. Vamos a invitarlos porque con ellos vamos a conversar de cómo sienten ellos esta emoción. Y además, les vamos a dar unas pistas para que nos ayuden a adivinar de qué emoción vamos a hablar hoy. ¿Están preparados, chicos? ¡Saluden a los niños! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Soy Coco! ¿Están preparados para adivinar la emoción de hoy? ¡Sí! ¡Muy bien! Así que saluda a Toby y a los amigos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hoy les vamos a mostrar un video, un cuento sobre una emoción muy importante. ¡Quédense atentos! ¡Oh! ¡Sí! Yo quiero saber qué vamos a ver. Pero antes, vamos a adivinar la emoción. Esta es una emoción que a veces nos hace sentir la energía un poco bajita. Nos sentimos como cansados. A veces nos dan ganas de estar en la casa, sentados. Y otras veces se nos quita el apetito. ¿Ya van dándose cuenta qué emoción es? Yo creo saber cuál es. Yo creo que es una emoción que sentimos cuando se nos muere alguien o cuando una persona que queremos no está. ¡Ah! ¡Muy bien! Yo creo que tú ya sabes. ¿Tú qué dices, Toby? ¡Yo ya sé cuál es! ¡Yo sé qué es! ¡La tristeza! ¡Ay! ¿Qué? ¡La tristeza! La tristeza es la emoción de la cual vamos a hablar hoy. ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡Quiero saber más de la tristeza! Pues la tristeza es una emoción que sentimos cuando las personas nos decepcionan o las circunstancias nos decepcionan. Por ejemplo, cuando queríamos ir al parque y no pudimos. ¡Ay, sí! ¡A mí me pasó eso el otro día, tía Pili! Sí, porque a veces no podemos salir. Nos tenemos que quedar en casa y eso nos hace sentir un poco tristes. La tristeza también la sentimos cuando perdemos a alguien. ¡Ay, sí! Como cuando se murió mi perro. Él era mi perro favorito y estuve muy triste llorando mucho tiempo. Así es. Cuando se mueren animales, mascotas o personas nos sentimos tristes. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿La tristeza es una emoción buena o mala? Yo creo que es mala porque no me gusta estar triste. Yo también creo que es mala. ¿Y tú, Sofí? No sé. A veces me gusta estar triste. Y creo que cuando lloro, después me siento mucho mejor. ¡Ah! Efectivamente, niños. La tristeza no es una emoción mala. Ninguna emoción es mala. Todas son emociones naturales y necesarias para nuestra supervivencia. ¿Cierto, papi? Todos los que nos estén escuchando ahí. La tristeza es una emoción que nos invita a vivir el duelo. Cuando estamos tristes, por ejemplo, cuando se te murió tu perrito, tú lloraste y la tristeza te llevó a hacer un proceso de aceptación de que el perrito se murió. Y la tristeza nos ayuda a estar tranquilos, quietos, poco activos. ¿Para qué? ¿Para qué, Sofí? Sí, como me pasa a mí, que a veces necesito llorar un poquito y después me tranquilizo. Efectivamente, cuando tenemos tristeza y lloramos, baja nuestra energía y después volvemos a activarnos para hacer otras cosas. Así que, efectivamente, la tristeza es una invitación para que nosotros vivamos el duelo, expresemos esa emoción. Y yo quiero preguntarles a ustedes, chicos, ¿qué les han dicho cuando lloran? Ah, ¿alguna frase? A mí me han dicho que si lloro, me puedo parecer como a una niña. ¿En serio te han dicho eso, Toby? Oh, no, qué mal. ¿Será que llorar es de niñas? Yo no creo que llorar sea de niñas. Yo creo que llorar es de todas las personas. Así es, Coco. Todos lloramos. Todos. Y llorar no es de niñas, es de seres humanos. Entonces, cuando alguien nos diga eso, tenemos que decirle, ¡no! Todos podemos llorar. Son nuestras lágrimas que limpian nuestra alma para sanar a nuestro corazón. Muy bien. ¿Qué otras frases les han dicho que ustedes, cuando ustedes están llorando? A mí me han dicho, llora por algo que valga la pena. No lloras porque se te dañó tu juguete. Pues, podemos comprar otro. Bueno, ¿en serio te han dicho eso? Bueno, esa persona que te dijo eso de pronto no sabe que para ti, para los niños, el que se dañe un juguete puede ser tremendamente doloroso. Así que, bueno, podemos llorar por cualquier cosa. Puede que hay niños que sean más sensibles, otros menos sensibles, otros niños que sacan más fáciles sus emociones. Sí, como yo. A mí me gusta llorar. A mí casi no me gusta llorar. Yo prefiero quedarme encerradito. Yo, yo, yo quiero moverme por todos los lados. O sea, ajá, ¿ven? Cada uno expresa la tristeza de manera diferente, ¿cierto? Y a ti, Toby, ¿qué te han dicho porque llores? A mí, a mí me han dicho que cuando lloro me pongo muy feo. ¿Tú crees? Bueno, a esa persona le parecerá feo, pero yo no creo que llorar sea feo. Llorar es una expresión de nuestras emociones. Entonces, todas esas frases nos hacen gestionar y administrar o manejar de una manera no muy saludable la tristeza. Así que hoy les quiero invitar a que vean un cuento sobre la historia de Simón. Un amiguito que tuvo una historia con las lágrimas y con la tristeza. Así que ahora vamos a ver qué le pasó porque a él le decían cosas sobre llorar. Muy atentos con el cuento. Lágrimas bajo la cama. Cuando Simón era pequeño, todo el mundo decía que era un llorón. Lloraba porque se le caía un juguete, porque le picaba un pie, lloraba porque tenía hambre o lloraba porque quería dormir. Mamá siempre decía, Simón, eres un llorón. Cuando papá le cambiaba el pañal, decía, Simón, eres un llorón. Y en casa de los abuelos, la abuela decía, Simón, eres un llorón. Cuando Simón cumplió cinco años, lloraba porque no quería ir al cole. O lloraba porque no quería volver a casa. Lloraba por un helado de chocolate. O lloraba porque papá se marchaba. Y todos seguían diciendo que Simón era un llorón. Su madrina, su profesora, sus amigos. Todos decían, Simón, eres un llorón. Un día, cansado de que todos le dijeran lo mismo, decidió que ya no voy a volver a llorar delante de la gente. Así que cada que una lágrima saliera de sus ojos, la cogía y la metía en un frasco para que nadie la viese. Le puso la tapa para que no se escapasen las lágrimas y la colocó debajo de la cama. Al ver que ya Simón no lloraba o no lo veían llorar, una persona le dijo, ¡Muy bien, Simón! ¡Eres un hombre hecho y derecho! Simón se sorprendió con esa frase e hizo que se decidiera recoger las lágrimas de todo aquel que llorase. Y cuando un niño no quería compartir sus juguetes, se acercaba a él, le limpiaba las lágrimas con su pañuelo y las guardaba en el bolsillo. Cuando una niña se caía de la bici, se acercaba a ella, le limpiaba las lágrimas con su pañuelo y lo guardaba en el bolsillo. Cuando llegaba a casa, corría a su habitación, escurría el pañuelo con lágrimas, las metía en el frasco para que nadie las viese, le ponía la tapa para que no escapase y las ponía debajo de su cama. Simón se dio cuenta que todas las personas lloraban. Su papá, su mamá, los abuelos, los tíos, todos lloraban. Entonces, en ese momento, Simón se decidió recoger también las lágrimas de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, en un frasco. Entonces, se llenó de muchos frascos con lágrimas y entonces ya nadie podía llorar. Todas las lágrimas estaban escondidas debajo de la cama, encerradas en frasco para que no escapasen. Él pensaba que así el mundo sería mejor, con hombres hechos y derechos y mujeres hechas y derechas, o por lo menos, eso le dijeron a él una vez. Él pensaba que no tener lágrimas significaba no ser un llorón, pero con el paso de los días se descubrió que cuando no habían lágrimas, la gente no se entendía. Nadie sabía cuánto a un bebé le picaba un pie o cuando un bebé no quería dormir. Nadie sabía cuando un niño tenía una pesadilla o cuando alguien estaba triste, la gente no se entendía. Entonces, Simón dijo, ¡No! Voy a sacar todas las lágrimas de la cama, abriré los frascos y dejaré escapar todas las lágrimas para que todas las lágrimas regresaran a sus dueños y cada lágrima contara cómo se sentía. El niño y la niña, el papá y la mamá, el abuelo o la abuela. Con lágrimas de mucha tristeza. Que pudieran contar lo que querían con lágrimas de pena o con lágrimas de sonrisa. Porque, ¿saben qué? También se puede llorar de risa. También tenemos lágrimas de risa. Lágrimas bajo la cama es un cuento del autor Ana Maylán, ilustración de María Mayo y narradora. Muy bien, chicos, ¿qué tal les pareció el cuento? ¡Ay, qué me gustó! ¡Pobre Simón! ¡Le tocó recoger las lágrimas de todos los lados! Sí, ¿cierto? ¿Y qué mensaje nos deja? Yo creo, yo creo que, eh, las lágrimas son una forma de comunicación. ¡Ay, Toby! ¡Así es! Sí, mira, cuando yo lloro, mi mamá se acerca y me da un abrazo. Yo creo que mis lágrimas le dicen a los demás que me pasa algo malo y que siento, me siento triste. ¡Ay, claro que sí! Las lágrimas son una forma de comunicación. Entonces, lo que le pasó a Simón, cuando él guardó las lágrimas de todas las personas, los niños y los adultos, las personas no se entendían, no podían comunicarse. Nadie sabía que si se había caído le dolía, nadie sabía que estaba triste o que le pasaba algo, entonces nadie podía consolar. ¡Oh, mira! A mí me pasa algo así porque yo no me gusta llorar porque creo que la gente no me va a querer o no va a querer jugar conmigo. ¡Ay, Coco! Mira, tú puedes llorar cuando quieras, ¿sabes? Y te podemos dar un abracito así grande, grande, de oso porque las lágrimas te ayudan a que la tristeza bañe tu alma y tu corazoncito. Así que, importante, las lágrimas son una forma de comunicación y la tristeza hay que sacarla afuera. Pero, yo quiero que hoy pensemos y que hagamos unas actividades. Pero antes de pensar en las actividades, quiero que a los padres que nos están escuchando allá que nos escuchen un consejo. Primero, si ven a sus niños llorar, ¿qué deben hacer? ¡Déjalo que llore! Dile que estás aquí para escucharlo y que si quiere le des un abrazo. ¡Ay, qué bien que se cae de eso, oye, Sophie! Muy bien, podemos decirle aquí voy a estar para ti. Eviten decir algo, no llores o no llores que eso no es para nada. ¡No! No invalides los sentimientos, dale su lugar y vas a ver que las lágrimas se irán y después llegará el amor. Así que, primer paso, acepta las lágrimas, dale un abrazo o haga muchas cosas, pero no las niegues ni las invalides. Muy bien, así es, Sophie. Así que, ¿saben qué? También pueden decir muchas cosas, les voy a dar unos consejos. Yo creo que Toby se sabe todos esos consejos porque con el dedo hemos practificado. Diles a todos qué les pueden decir a los niños cuando lloran. Mira, les puedes decir, ¿quieres hablar de lo que estás sintiendo? Le pueden decir a un niño que está llorando, ¿quieres que regaloneemos un rato? ¿Qué otra cosa le pueden decir los padres a los niños o los niños a los otros amiguitos cuando estén llorando? ¿Quieres un vasito con agua? ¿Quieres un té? ¿Te presto mi juguete favorito? ¿Te puedo dar un abrazo? ¡Qué bien, Toby! Esa última me encantó. Cuando alguien esté triste le podemos decir, ¿le puedo pedir permiso? ¿Te puedo dar un abrazo? O, aquí voy a estar para ti. Si quieren, me puedes contar por qué está triste o a veces no es necesario hablar, simplemente escuchar. Así que, con esto, ya quedaron unos expertos, chicos. Pero antes quiero contarles algo que vamos a hacer, unas actividades. Chicos, ustedes se me van a quedar aquí, aquí sentaditos atrás porque les voy a mostrar a los amiguitos unos juegos que vamos a hacer. Les van a pedir a sus papás que les impriman unas hojas que al final de este programa voy a presentar un código QR para que sus padres escaneen con el computador y puedan imprimir estas imágenes. Este es un muñeco articulado, es Simón, y ustedes van a recortar y pegar para armar a su pequeño Simón. Pero además, junto con sus papás, miren, aquí está, es un muñeco que se articula con papel, imprimen, colorean, pueden recortar cada parte y aquí con hilo. Pueden pegarlo con hilo para que se pueda mover y así hacen a Simón. Pero van a hacer una actividad muy, muy, muy importante y es que van a escribir en unas lágrimas que también están acá impresas, no se ven muy bien, pero es un imprimible con estas lágrimas para que ustedes armen un frasco de sus propias lágrimas así como Simón y las peguen aquí. ¿Y qué van a escribir acá? Van a escribir aquellas cosas que los hace sentir tristes. Así es. ¿Qué cosas le genera tristeza? Las van a pegar acá. La van a hacer con sus padres, con sus hermanos, con todas las personas que quieran. Y después, en el mismo frasco o alrededor, van a imprimir unos corazones. Ah, acá también está el frasco en el imprimible. Y en este corazón adivinen qué van a escribir. Van a escribir las frases que ustedes le dirían a una persona cuando está triste. ¿Qué le pueden decir? Estaré contigo, quieres un abrazo, te puedo regalonear, quieres agüita, me quieres contar qué te pasó. Todas esas frases las pueden escribir aquí. Y en las lágrimas pueden escribir me siento triste porque se murió mi mascota, me sentí triste porque papá se fue, me siento triste porque extraño a mis amigos y al colegio. Y todo eso lo van a pegar acá y así van a tener su frasco de lágrimas. Y con el muñeco van a jugar. Y además, para seguir trabajando la inteligencia emocional, van a hacer una última actividad. Y vamos a trabajar la conciencia de las emociones. Y este es un dado con todas las expresiones emocionales que Simón tiene. Y ese dado lo van a hacer también con el imprimible que van a escanear. Ahí no se ve muy bien porque está en blanco y negro. Y lo pueden armar así. ¿Cómo se trata el juego? Sofí, ¿te acuerdas que lo jugamos el otro día? Tiramos el dado y ponte tú que cayó aquí. Cayó con esta cara. Sofí, cuéntanos, ¿qué cara ves ahí de Simón? ¿Qué emoción estás viendo allí? La tristeza, tía Pili. Ah, muy bien. Miren, ¿cuál es? La tristeza. ¿Nos quieres contar la última vez que te sentiste triste? Me sentí triste cuando mi papá y mi mamá no me dejaron dormir con ellos. Ah, muy bien. Este fue un momento que te sentiste triste. Le podemos preguntar, ¿y qué puedes hacer para sentirte menos triste? No sé, me gustaría que ellos se quedaran conmigo. A veces me voy a abrazar a mi peluche favorito o pongo una canción que me guste. También puede ser. Puedes también luego contarles a tu papá lo que tú sientes cuando estás triste. Hacemos otro juego. Vamos a tirarla otra vez. Fum, fum, fum. Aquí tenemos esta emoción. ¿A qué se les parece esta emoción? ¿Tú qué crees? ¡Ay! Esa es la rabia, el enojo. ¿Quieres contarnos cuando te sentiste enojada hace poco? ¡Ay! Me sentí enojada cuando no me quisieron sacar al parque y no pude salir y me quedé encerrada en la casa. ¡Ay, sí! Te enojaste mucho. ¿Y qué puedes hacer para enojarte? ¡Ay, tía Pili, el frasco de la calma que lo hicimos el otro día! ¡Ay! ¡Qué lista eres! ¡Dame esas cinco! ¡Muy bien! Así que chicos, con esta actividad terminamos la segunda cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. Quiero invitarlos a que escaneen el código e impriman las fichas para que hagamos actividades y fortalezcamos la inteligencia emocional en casa. No se olviden seguirme en Instagram Pilar, psicóloga Pilar Cuellar. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook o en mi canal de YouTube con el mismo nombre. Aquí les dejo el código QR para que lo escaneen y descarguen las fichas para imprimir y divertirse. ¡Hasta la próxima!